especialistas en españa detectan coinfecciones entre variante delta y omicron qué significa una coinfección cuál es el resultado de esta infección simultánea entre dos variantes que hoy en día están debatiéndose para ver quién va a ser la predominante qué es lo que podría pasar en el futuro en este vídeo vamos a hablar sobre esta situación que se reporta en españa y sobre todo a identificar qué podría pasar con respecto a la pandemia igualmente estaremos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta acompáñenme hola con todos que nos saluda es el doctor luis antonio valora camargo el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que fue publicada el día de ayer 27 de diciembre 2021 en donde investigadores en españa habrían reportado la presencia de coinfecciones variante delta variante omicron cuál es el significado de ello qué es lo que podría pasar en este vídeo vamos a hablar sobre este punto no olvides suscribirse al canal y las personas que se encuentran en youtube activar la campanita de notificaciones para que te dan conocimiento de los vídeos estrenos publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando así mismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías bueno hoy en día es importante tomar en cuenta las noticias que se van reportando este pasado 27 de diciembre 2021 expertos en españa habrían reportado la presencia de coinfecciones variante delta variante o micro en algunas personas una situación que ya tuvimos la oportunidad de conversar qué es una coinfección cuando hablamos de una coinfección hablamos de una situación donde un mismo huésped es infectado a la vez por dos agentes infecciosos las coinfecciones pueden existir entre mismos agentes infecciosos o puede existir entre diferentes agentes infecciosos en el caso en particular reportado este 27 de diciembre hablaríamos de una coinfección por dos tipos de coronavirus entendamos que la variante delta y la variante o micro siguen siendo sarcov 2 la diferencia es que tienen ciertas mutaciones que los hacen individuales y es por ello que lo conocemos como variantes esta información se había dado el 27 de diciembre en donde en españa se detectaría contagios con las variantes delta y micro al mismo tiempo la neumóloga en el hospital de basurto y coordinadora del área de infecciones respiratorias de la sociedad española de neumología y cirugía torácica sara quirós habría alertado del riesgo de coinfectarse con las variantes del coronavirus delta y micro al mismo tiempo un fenómeno de que los neumólogos han constatado ya los primeros casos especialmente en provincias al norte de españa es decir el riesgo de poder experimentar con infecciones que era un hecho que se estaba pensando que podría darse hoy día estaría confirmado qué es lo que pasaría con una coinfección tuvo la oportunidad de mencionar la posibilidad de la generación de super variantes en una entrevista que se había dado al director ejecutivo de moderna él en una conferencia frente al comité de expertos y comité de ciencia y tecnología en reino unido habría mencionado la posibilidad de la presencia de super variantes super variantes del coronavirus que se podrían darse por las con infecciones entre delta yo micro y hoy día ya estaría confirmándose los primeros casos de coinfecciones la situación de una coinfección es que en el momento de infectar dos agentes en este punto serían dos variantes del coronavirus a una misma persona los códigos genéticos de cada variante podrían entremezclarse y generar nuevas características en un virus híbrido este es el riesgo de lo que significa las con infecciones independiente del riesgo individual que podría causar a una persona un mayor desenlace y sobre todo mayor complicaciones en su salud como fueron reportados casos notificados de infecciones simultáneas entre las variantes delta y la variante beta o la variante delta y la variante gamma en donde en algunos casos en particular lamentablemente habrían causado una enfermedad severa una con infección no sólo representa un riesgo para la persona que va a sufrir o va a experimentar esta infección doble porque podría complicar su estado de salud el riesgo también es a nivel de la comunidad porque esa persona con infectada podría generar un virus híbrido y este virus híbrido adquirir nuevas características o tomar las características de cada una de las variantes originales y combinarlas en una sola variante una de las posibilidades de un virus híbrido es que adquiera la tasa de infección o de contagios de ómicron y la letalidad de delta en este caso tendríamos un virus mucho más letal y con una diseminación más rápida otra combinación podría ser que las características se anulen y probablemente pueda salir una variante menos peligrosa pero estas variantes no sobrevivirían y no se transmitirían en este punto es muy importante conocer de que las variantes con mayores capacidades son las que van a sobrevivir entonces el riesgo de tener una coinfección no sólo representa un problema para la salud de la persona que está viviendo o experimentando la confección el riesgo es la generación de super variantes es importante mencionar que los expertos en españa todavía mencionan que es muy pronto para valorar la situación dado que el tiempo que ha transcurrido de la notificación hasta lo que podría pasar debe ser evaluado entonces son puntos pero que ya las personas deben tener conocimiento las coinfecciones entre dos variantes que han tenido características bastante difíciles como por ejemplo delta con respecto a su agresividad y o micro con respecto a su transmisión es importante que debemos nosotros mantener las medidas de aislamiento la presencia de coinfecciones podrían generar nuevas variantes del coronavirus y de esta manera generarse super variantes variantes que tengan nuevas características y que serían difíciles de manejar es importante conocer que las coinfecciones no sólo traen un riesgo para la persona que padece ello sino también trae un riesgo para la sociedad debido a que se podrían originar variantes híbridas y de esta manera poder generar super variantes y hay investigaciones en donde se considera que el origen de la variante o micro sería a través de un virus híbrido en donde una coinfección entre un coronavirus de resfriado como el h co 22 9 y una variante del sarco 2 pudieron con infectar en una sola persona y está con infección general a o micro esta es una de las teorías que se generar una super variante entre delta y o micro es una posibilidad nosotros debemos estar alertas y lo más importante no debemos bajar la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir la información que se daría en españa este lunes 27 de diciembre expertos en españa había mencionado la confirmación de coinfecciones delta o micro en personas sobre todo en provincias del norte de españa esta situación trae una alarma a la comunidad científica dado que una coinfección no sólo trae un problema a la persona que está experimentando esta situación sino por otro lado que una coinfección podría generar nuevas variantes del coronavirus y de esta manera generarse virus híbridos que puedan complicar la situación de la pandemia hay teorías en donde mencionan que el origen de micro sería a través de un origen de virus híbrido en donde un coronavirus de resfriado común como el h cov 22 9 habría con infectado a una persona con sarco 2 y de esta manera se hubiese originado o micro y estamos hoy día nosotros notificando como micro se ha convertido en una variante que está dominando en los diferentes países de la misma manera una coinfección entre delta y o micro podría generar nuevas variantes y esta situación complicar la pandemia debemos estar alertas las medidas de seguridad deben respetarse para evitar no sólo las infecciones sino también las infecciones que podrían complicar el curso de la pandemia tomemos en cuenta esta información pero quien los saluda es el doctor luis antonio para camargo no olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante déle un me gusta al vídeo para que esta manera se comparta estamos en las siguientes redes sociales estamos en facebook en la fanpage doctor luis para camargo en youtube tenemos dos canales y también nos encontramos en twitter instagram y en tick tock bajo la cuenta arroba de aire y un abajo luis para cola igualmente tenemos nosotros la página web habilitada de www.dr luis para camargo puntocom hemos escrito dos libros los invitamos a que puedan adquirirlos el primer libro es cáncer en el mío oculto un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año este libro está disponible tanto en amazon como aibus y nuestro segundo libro kobe 19 la pandemia por coronavirus un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante dar consejos para el manejo oportuno de la misma hemos habilitado las bioconsultas usted en la parte inferior encontrará el número más 51 99 683 1867 para que esta manera pueda generar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso las membresías están habilitadas tanto en facebook como en youtube encontrar el botón unirse colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos envío consultas acceso exclusivos a vídeos o una comunidad más cerrada quien los saluda es el doctor luis antonio pacora camargo no olviden seguirnos en los diferentes vídeos y lo más importante compartamos la información nos veremos en un próximo vídeo saludos 2 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.